Paco, saludos desde la redacción. Les contamos en primer lugar la historia de una mujer que ha recorrido durante años España en busca de sus nietos. Por fin ha podido demostrar que los padres de los niños, que son miembros de una secta, no pueden educarles. Las fotos han sido el único consuelo para María durante los seis largos años, en los que no ha podido ver a sus nietos Laura y Héctor. Sus padres, seguidores de la secta de los Adventistas del séptimo día, les trasladaban constantemente de un lugar a otro. Les decían que cuando fuera un juicio final que se acabara el mundo, tenían ellos que ver cuando vinieran para llevarse a los reinos de los cielos, como habrían a papá y a mamá en Caná para sacarle todos los órganos. Dicen, papá, ¿y eso por qué? Y ellos lloraban y decían, eso para que veáis que en el cielo, allí es vida eterna, allí no nos hace falta órganos ni nada. El que les gusta es ese porque se lo ha dado su tía. Estos son los pocos juguetes que tiene Laura, de 12 años. Sus padres la obligaban a quemarlos. Los niños no podían divertirse, ni ver la tele, ni jugar, solo leer la Biblia. No los llevaban al colegio, porque dice que el colegio es satánico, que eso no lo quiere Jesucristo. Las televisiones las quemaron, no podían ver la televisión, porque dice que la televisión era el ojo de la bestia. La abuela siempre quiso traer a los niños a este pueblo cordobés de Rute. Hace unos pocos días que lo consiguió. Tuvo que viajar hasta Tarragona con el papel de la custodia en el bolsillo y todo para que sus nietos puedan educarse como los demás niños de su edad. Pero lo que a nivel académico, curricular, pues por ejemplo en el área que yo le doy en inglés no sabían nada de inglés. Matemáticas también estaban bastante desfasados con respecto a los demás. Pequeños problemas los que tienen ahora Laura y Héctor, que son consecuencia del fanatismo en el que han sido educados. Esta mujer, esta abuela, coraje, ha podido después de mucho tiempo volver a ver a sus nietos. Paco, volvemos en unos momentos. Gracias, Manuela. Algunos de los grandes expertos españoles en sectas han llegado a la conclusión de que los grupos satánicos hacen sacrificios humanos. A continuación, les ofrecemos una representación teatral de la compañía Morboria sobre lo que puede ser un rito satánico. Es solo un ejemplo, pero vale la pena que presten atención. Gracias. 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 Te conjuro, oh espíritu maléfico, en nombre del gran Dios todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra, para que te me aparezcas al instante y sin detenerte en tu reino. Te conjuro, Petra, Ejek, Adonai, Satanás. ¡No me! ¡No! 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 La secta es un grupo destructivo, un grupo que a través de una persuasión coercitiva cambia la personalidad de las personas, cambia la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de esto. Es un grupo en el cual hay siempre un líder carismático que es o la mismísima divinidad o el representante de ella, cuya palabra es dogma de fe, es un poseedor de la verdad absoluta. Hay que obedecerle rápida y sin la más mínima duda. Una secta es un grupo donde se pierde todo lo que puede perder una persona para convertirse en un robot al servicio de este señor. Y si lo ha podido entender, ¿por qué una persona se decide entrar en una secta? Bueno, la gente generalmente, salvo pequeños casos, no entra en una secta. La gente entra a un grupo de gente que se le acerca, un grupo de amigos que pueden venir por medio de otros amigos, gente que conozcan la calle, gente que lo que sea, que se hace simpática por sus problemas, los tenga o no los tenga, se los hacen creer, que pretenden ayudarla, que la quieren muchísimo, que la ayudan, que la invitan a sus reuniones y que poco a poco a través de las reuniones la van comiendo, lo que se dice vulgarmente, el coco. La van cambiando su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de funcionar. La enfrentan a su familia y llega un momento en que esta persona ya no sabe dónde está y entra en un grupo que desconoce. Yo siempre digo que es un grupo al que desconoce, porque lo que ofrecen fuera no tiene nada que ver con lo que le van a dar dentro. Cuando llega adentro y empieza a conocer lo que es el grupo, ya su mente no es capaz de discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Y cuál es el poder de una secta? Pues es muy fuerte, el poder de una secta es un poder muy fuerte. Es una serie de gente que a través de sus doctrinas, de sus prácticas, de sus filosofías, convencen a estas personas inconscientemente, las convierten en muñecos, como ya digo, las utilizan para su propio beneficio, trabajan gratis para estos grupos, les dan muchísimo dinero a estos grupos y el que no tiene dinero le va a dar horas y horas y horas de trabajo. Los convencen de que aquella persona que dirige el grupo es el mismísimo dios y que ha tenido la inmensa suerte de entrar a formar parte de la élite de ese grupo, que los que están dentro del grupo son los que se salvarán, que los que estamos fuera somos los sistemáticos, los del sistema y somos los enemigos y somos los perversos. Y el grupo tiene muchísimo poder. ¿Y consiguen poner, por ejemplo, en su caso, una hija contra su madre? Eso sí, totalmente. Totalmente. Porque usted tendría con su hija, me imagino, una cierta complicidad, gran cariño... Mi hija era una niña introvertida, pero dentro de eso era una niña que hablaba. De hecho, al principio ella venía y me contaba las cosas. Venía y te decía, he conocido a unos chicos simpáticos, muy majos y tal, y tú le dabas unos consejos, porque esto sucedió en un verano en que nosotros no nos pudimos ir de aquí porque mi hermana se estaba muriendo. Y yo me llevé a mi madre, que tenía 90 años, a casa porque vivía con ella. Entonces, como aquí no se conocía nada, pues esto fue el año 77, no se conocía nada de sectas, ni se conocía nada de nada, pues tú le dabas un consejo a una niña de 15 años y medio, en un verano, no, pues te la metía en casa. Desde entonces usted no ha podido sacar a su hija... Nunca. ...de esa organización. No. Está entregada... ...en alma, corazón... Y todo. ...para siempre... Y todo. Todo el dinero, todo su esfuerzo lo dedica... Sí, bueno, dinero el que produzca ella, porque de casa no se llevó ni un duro. Porque yo no sé si para bien o para mal, si porque soy fuerte, soy lista, soy tonta, soy torpe, no lo sé. Pero yo luego dije que no daba un duro, que a mí se me había dicho el día que se fue por teléfono que se iba a predicar el evangelio y a vivir por su cuenta y yo dije, pues a vivir por tu cuenta. A mí me lo han mandado con zapatos rotos y con zapatos rotos se ha ido de mi casa. ¿Qué edad tenía entonces? Mi hija cuando la empezó a tratar con ellos tenía 15 años y medio. 15 años y medio. ¿Qué métodos utilizan los integrantes de una secta para convencer a la gente en lo que usted haya podido conocer? Bueno, por ejemplo, en el caso de mi hija, pues ellos le hablaban de Dios, de que iban a cambiar el mundo a mejor, de que iban a ayudar a la juventud, que iban a predicar el evangelio y todo esto ella, pues poco a poco, no de golpe y borrazo, añadido a esto le ponen un niño mono que dice que se interesa por ella, que dice que está enamorado de ella, una niña que no ha tenido novio nunca porque era muy niña, pues acaba convenciéndose de que eso es verdad. Cuando consiguen llevarla a alguna reunión de ellas, todo el mundo se vuelca a ella, todo el mundo la quiere, todo el mundo la agasaja, pues parece que realmente aquello suena a bueno, a verdad, a bonito, porque si no fuera bonito la gente no se dejaría cazar, ¿no? Y entonces ella poco a poco se va integrando en el grupo. Yo al principio, como lo desconozco, pues no digo no, simplemente doy consejos, pero no digo no. Hasta que justo, esto fue en el mes de octubre, de septiembre, cuando muere mi hermana, unos días antes viene a casa, ve un póster de ellos y me dice no la dejes ir con esa gente que practica el amor libre. Ahí se acabó mi paz, mi armonía, mi sosiego y mi todo. Porque yo, después de un mes y medio de estar tratando con ellos, ya fue imposible hacerla entrar en razón. Enseguida vamos a conocer el modus operandi de las sectas. Este es solo un ejemplo relatado por una experta. Escuchen. Se sacrifican a una persona, previamente han marcado todo el cuerpo con una serie de signos satánicos, incluso las básticas se las suelen hacer en el corazón y luego con una especie de daga de nueve hojas la clavan en el corazón y luego suelen tomarse las vísceras. Mercedes, ¿es consciente el individuo que se está metiendo dentro de una secta? Pues yo pienso que no, no en absoluto. A no ser que sea una persona muy crítica. Nosotros tuvimos un caso de dos primas que entraron en un grupo menores de edad. Una se quedó y a otra le abrieron la puerta para que se fuera porque los grupos no admiten preguntas. No admiten que tú trates de enterarte, que trates de fisgarte. Y esta era muy crítica, preguntaba mucho y entonces no les interesaba, dejaron salir. La otra, como era mucho más ingenua, mucho más normal, mucho más natural, mucho más inocente, se quedó dentro del grupo. A esa niña la sacamos porque era menor, pero bueno, se quedó dentro del grupo. Estuvo año y pico, dos años en el grupo. Pero la gente no es consciente de que entran en un grupo negativo. Es más, a veces les dices algo y te dicen... Mercedes, vamos a seguir investigando e indagando en esa cuestión unos instantes para la publicidad y comienza nuestra investigación sobre sectas satánicas. Se consideran signos distintivos de una secta. La formación de grupos selectos que se apartan del ambiente social y con frecuencia se oponen a él. La creación de formas alternativas de vida que a menudo llevan a extremos lejanos a la realidad y a exageraciones malsanas. Pero, ¿qué hay dentro de una secta? Las sectas satánicas las ha habido siempre y proliferan muchísimo últimamente porque hay un afán de búsqueda de algo que esté en el más allá también pero que tenga algo de misterioso, de maléfico. O sea, es un curioso fenómeno que se está propagando mucho y sobre todo porque estos grandes sacerdotes satánicos tienen también un gran ascendente sobre estos miembros que ya de por sí son, por así decir, frágiles, mentalmente frágiles. A menudo, las sectas conservan algunos valores, ideas religiosas o formas de vida de las comunidades eclesiales fundamentales. La gran diferencia es que aislan estos valores y realizan una vida comunitaria rígidamente separada de la unidad originaria y orientada a la conservación y la protección de sí mismos. Nos acompaña hoy Santiago Camacho, gran conocedor del tema que acaba de publicar Pactos Satánicos en la editorial Nautilus. Un libro en el que pueden ustedes encontrar verdaderamente un catálogo de estas peligrosas sextas. Ya está en las librerías. Hace un repaso exhaustivo. Santiago, bienvenido. Gracias. ¿Cómo es la vida dentro de una secta? La vida dentro de una secta satánica en concreto es muy diferente a lo mejor de lo que puede ser de una secta destructiva de tipo más convencional o de tipo religioso. Mientras que es primordial en una secta de tipo convencional el aislar al adepto de todo su entorno social, el mantenerle en un sistema lo más controlado posible de vida en el que se controla la dieta, en el que se controlan los horarios, los hábitos y desde luego las fuentes de información y de comunicación a las que puede acceder y las personas con las que puede conversar. La secta satánica, el miembro de la secta satánica generalmente suele llevar una doble vida. Suele llevar una vida perfectamente integrada en la sociedad normalmente suele ser una persona que aparentemente muchos de sus allegados ni siquiera podrían sospechar este doble fondo que tendría su armario de vida. Y que, sin embargo, precisamente ese afán distintivo que tienen otras sectas destructivas viene por el propio ideario y por el propio tipo de prácticas. Es decir, para mantenerse aislados del resto de la sociedad, para mantenerse aislados del resto de la gente no necesitan tener un control tan exhaustivo porque su corpus de creencias, sus propias liturgias de por sí muy provocadoras, de por sí muy quebrantadoras de tabusos sociales y culturales muy rígidos pues ya les mantienen así de aparte. A veces hay un verdadero pacto de sangre que es precisamente el que muy similar incluso al de las organizaciones de crimen organizado, que es el que mantiene esa fidelidad a toda costa de los miembros y que hace innecesario que en este caso concreto pues se mantenga una vida monástica o separada del resto de la sociedad. ¿Qué es una misa negra para que todo el mundo lo entienda? Una misa negra es una ceremonia en la cual los adeptos lógicamente adoran al diablo muchas veces, incluso me atrevería a decir que la mayoría de las veces con un propósito práctico. Igual que la misa católica es un acto simplemente de celebración de Dios, la misa negra es considerada por los adeptos de este tipo de organizaciones como un acto mágico, un acto utilitario. Es decir, pues aquí a lo más que se puede llegar en una misa católica se hace una misa de difuntos en memoria de un ser querido. Aquí se puede hacer una misa negra para provocar el mal de alguien creyendo que esa ceremonia tiene una fuerza mágica importante. Se puede incluso pedir la muerte de un enemigo, el daño de un enemigo, se puede pedir la riqueza o la influencia para un adepto. En definitiva, es la perversión de cosas que culturalmente llevan mucho tiempo acompañándonos desde el neolítico, de ritos mágicos que en algún sitio de nuestra memoria colectiva permanecen ahí y que afloran de esta manera con el nombre de una misa negra. ¿Qué tipo de rituales se llevan a cabo en estas ceremonias? Depende mucho del tipo de grupo. El satanismo es un tema tan complejo precisamente porque no hay una doctrina unificada, no hay una liturgia unificada. Yo creo que de los miles de sectas satánicas que hay por todo el mundo, cada una tiene su modus operandi distinto y es imposible determinar cómo sería. Pero podemos hacer un modelo y un modelo sería efectivamente algo que implicase quebrantamientos de tabús culturales que tengan que ver con el sexo, es decir, prácticas de bien de sexo en grupo, bien de prácticas sexuales socialmente mal vistas o culturalmente consideradas tabú desde el incesto a la homosexualidad dependiendo de las culturas. También en muchas de estas ceremonias es muy importante el concurso de la sangre en casos muy extremos incluso la sangre humana. Considerada desde ese punto de vista atávico que sale a flote desde el interior de esa memoria colectiva de estas personas, considerada como un signo de vida, como un signo de poder, de fuerza vital. Es por eso por lo que se realizan sacrificios animales y esa sangre circula tanto como bebida como un huento casi mágico. Y por eso precisamente algunas de las peores barbaridades o de las peores atrocidades asociadas a las sectas satánicas vienen precisamente de querer ir un poquito más allá en ese uso ritual de la sangre y llegar al límite que es la sangre humana. Mercedes Montenegro, profesora, como decía madre de una miembro de los niños de Dios, vamos al terreno personal. ¿Cómo está su hija? Pues aparentemente está muy guapa y aparentemente está muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que no la ve? Pues desde el año 96. ¿Y cuánto tiempo lleva ella vinculada al grupo sectario en el cual ha entrado? Viviendo dentro del grupo lleva 23 años. ¿23 años? Y luego estuvo... ¿Que se puede decir, Mercedes, que hace 23 años que usted la ha perdido? Sí, sí. ¿Que no consigue de ninguna manera arrancársela? Bueno, yo diría que antes, que antes. Porque cuando yo empecé a decir no al grupo se acabó la relación entre ella y yo. ¿Que usted tenga idea en el grupo ese qué se hace? ¿Mendigar para darle el dinero al jefe? No. En ese grupo, que ahora ha cambiado un poco debido al SIDA, ese era un grupo totalmente de sexo. Donde se prostituía a las chicas. En un principio había un grupo dedicado a la prostitución para cazar gente de dinero, favores... Y que luego se mandó ir a todos ese mismo tipo de vida. A chicos y chicas. A chicos y chicas. Prostituidos para obtener a cambio coacción... Pues dinero, favores, influencias... De toda la vida y por haber. Y todo eso se le entrega... Al gran gurú, claro. Al gran gurú de la... Al gran gurú. Ellos, incluso en ese grupo, se abusaba de menores. Se utilizaba a los niños para todo tipo de cosas. ¿Utilizan drogas? No, drogas no suelen utilizar. El lavado... No hace falta. De cerebro. El lavado de cerebro es suficiente. Hay que tener en cuenta que, como decía... Santiago. Santiago. En estos grupos pasa un tanto lo mismo. Es en esos grupos cuando se entra, se aparta la gente de su entorno anterior, de su vida, de sus estudios, de su familia, de sus amigos, de todo el que no quiera colaborar con el grupo. De todo el que no quiera aceptar el grupo, eso se cambia. Lleva usted, doña Mercedes, siete años sin ver a su hija. Llevo siete años sin ver a mi hija. Desde la última vez. Desde la última vez. ¿Tiene usted nietos de ella? Según ella dijo aquí, tenía cinco niños. Cinco niños. Cinco niños. Aquí dice porque vino... Cuando vino, cuando vino. ...en campaña publicitaria... No, vino porque a través de un programa de televisión se consiguió obligarles a traerla. Hay que tener en cuenta que ellos a mí me tienen mucho respeto porque saben que tengo muchísima información de ellos y porque además saben que no me callo. Entonces, según... Ah, ella vino a enfrentarse con usted en un encuentro provocado. Ella vino por el grupo que tenía que venir para tratar de hacer creer a la gente que yo estaba equivocada y que ellos eran buenísimos. De hecho, la quisieron llevar luego a otro programa para decir que se habían solucionado las cosas. ¿Qué decía ella? ¿Que está usted trastornada? ¿Que no está en sus caballos? No, no, que yo no soy buena, pues porque, claro, yo me metí en la asociación a ir contra todos estos grupos religiosos minoritarios, porque ellos, claro, se consideran grupos religiosos. Y, ¿qué tal? Dije, mira, lo siento muchísimo, pero yo no me metí en la asociación por grupos minoritarios. ¿Y no vio usted ningún atisbo de cariño en ella, de atracción? No, ella era... La llamada a la sangre no funcionaba. Ella era un robot, un robot, preparado, súper preparado para ese encuentro, y como luego seguía, estuvo aquí una semana, la vimos cinco días, en esos cinco días, la vimos 17 horas, para cada encuentro con nosotros, ella estaba súper preparada y súper manipulada en el grupo. ¿Nunca pudieron verla a solas? Sí, sí, la vimos a solas. Ah, a solas, pero después de una preparación especial. Sí, sí, ella dormía en la casa de ellos, no te decía dónde, aunque yo sí sabía que estaban en Majadahonda en aquel entonces, ella no decía dónde, no permitía que la acompañaras más que hasta la estación de Atocha, que allí la recogían, y no tenía otro tema de conversación más que el suyo. ¿Dónde vive ahora? No lo sé. ¿Puede estar en cualquier lugar de Sudamérica? Puede estar en cualquier lugar de Sudamérica. Puede estar en Europa, puede estar en España, no lo sé. Yo escribo, porque desde que ella estuvo aquí, nos escribimos, es una cosa que yo he ganado, porque por lo menos cuando veo su letra, digo, todavía vive. Y yo escribo a Londres. ¿Y le escriba usted cartas de algún modo cariñosas o no? Sí, yo escribo cartas cariñosas, pero yo digo verdades como puños. ¿Y ella le contesta con cariño fríamente? Ella no contesta nada. Ah, no contesta. Ella no contesta a nada. Únicamente si el grupo la dice, llama a tu madre la atención porque ha dicho eso en televisión y es mentira y es aquello y tal, entonces me llama. Me contesta, me dice eso. Pero cuando yo contesto a eso, se acabó y ya no hay más respuesta. Según su experiencia, ¿hasta qué punto la capacidad individual queda reducida en un grupo como estos? Totalmente. Totalmente. Eres sencillamente un número... En un grupo sectario no tienes derecho ni a pensar, ni a decidir, ni a dudar, ni a preguntar. ¿No tienes familia? No tienes nada. La familia son ellos y se acabó la historia. Y a partir de ahí ella es un muñeco que no tiene más que obedecer. Tenga el cargo que tenga dentro del grupo. Es tremendo lo que cuenta usted. Su experiencia debe haber sido terrible. Veintitrés años intentando luchar contra algo que una y otra vez se muestra superior. Pudiéramos decir que contra una pared. Lo único... Yo estoy más a gusto sin mucho. ¿Ha rezado usted mucho durante ese tiempo? Sí, y sigo rezando. ¿Tiene usted otros hijos? Tengo tres varones. Que afortunadamente... Solo es la única chica. Solo la única chica. La única hija. Y afortunadamente mis hijos se han casado, han formado sus familias. Sé que cuento con ellos y los necesito, pero ellos tienen sus vidas afortunadamente. Porque nadie es culpable de lo que ha pasado y nadie tiene por qué te encargar con esa responsabilidad. Vamos a seguir investigando la situación en la que se encuentran estas personas. Santiago, una cuestión ciertamente complicada. ¿Cuánto tiempo puede tardar un individuo en desligarse de la sociedad en la que vive desde el momento en que se incorpora a una secta? Muy poco. Muy poco. Realmente... Es casi inmediato. Casi. Ser captado y formas parte de la no realidad. Sí, porque estamos hablando de un proceso... Primero que el propio individuo lógicamente no es consciente. Nadie dice me voy a meter en una secta. Es decir, una de las cosas que caracterizan a la secta destructiva es que utiliza el engaño para acceder a los nuevos miembros. Luego, además, no sé... Las presas son seleccionadas con sumo cuidado por parte de los reclutadores. Se coge a personas que por lo que sea posible... Santiago, vamos a seguir en esta investigación conociendo nuevos datos, pero será inmediatamente después de unos consejos publicitados. Dentro del universo de las sectas hay unas especialmente peligrosas. Son las sectas satánicas. A continuación nos vamos a sumergir en ese oscuro mundo, pero antes damos paso a nuestra compañera Manuela con la actualidad del día. Adelante, por favor. Paco, saludos de nuevo. Tres edificios tuvieron que ser desalojados en Cádiz por un incendio ocurrido en una discoteca que estaba en los fondos. El fuego comenzó al saltar una chispa durante los trabajos de reparación del local. Los bomberos encontraron en el interior de la discoteca dos bombonas de acetileno, un material que en caso de calentarse puede provocar una explosión de importantes dimensiones. Tras una hora de trabajo, los bomberos lograron sacar las bombonas sin que estallaran. En las labores de extinción del incendio, dos bomberos sufrieron heridas graves. Paco, volvemos en unos momentos. Gracias, Manuela. La idea de las sectas satánicas es ir en contra de la falsedad que, según ellos, representa la palabra de Jesús. Más aún, el ideal sería el exterminio total de todos los cristianos. Mantienen una adoración exclusiva y fanática de Satanás. Pasada la última hora informativa, es tiempo ya de analizar el tema que nos ocupa. El lavado del cerebro en las sectas satánicas se da a través de distintas formas, como, por ejemplo, repetir la oración del Padre Nuestro al revés, el uso de cruces invertidas, tatuajes satánicos, o el uso ornamental de huesos de cadáveres en anillos, pulseras, collares. Para avanzar en nuestra investigación, contamos con la presencia del sacerdote y demonólogo, José Antonio Fortea. Padre, bienvenido. ¿Qué papel juega la religión dentro de estas sectas? Bueno, en realidad ninguno, porque no son religión, son la anti-religión, digámoslo así. ¿Pero ellos se crean contra la religión? Sí. Incluso yo diría que cualquier tipo de religión monoteísta, cualquier tipo de religión que promueva el amor, la fraternidad, la ayuda al prójimo, pues va diametralmente en contra de las posiciones que ellos sostienen. Porque si otro tipo de sectas engañan, si otro tipo de sectas te dicen una cosa pero buscan otra, las sectas satánicas nunca engañan. Van siempre con la verdad. Ellos no te van a engañar. Promovemos la justicia, el amor... Lo dicen claramente desde el principio. Aquí se adora al diablo. No hay nadie que se pueda llamar a engaño en el primer segundo de una de sus reuniones que tengan. ¿Por qué ese culto al diablo? Bien, es la antirreligión, digámoslo así. Es abandonar todos los ideales que promueve toda religión, toda. No solamente el cristianismo. De amor, de fraternidad, de que existe un padre y que ese padre eterno nos enseña el amor. Si no es promover todo lo contrario, los ideales de una tierra como selva, en el que los fuertes deben predominar sobre los débiles, y en el que no hay ningún tipo de justicia, con lo cual no hay que preocuparse por la otra vida. Haz todo lo que puedas hacer ahora y disfruta todo lo que puedas ahora. Todo lo que quieras, podría decirse. Haz todo lo que te apetezca. No hay reglas. Sin límites. Las pasiones. Se cultivan las pasiones. Con el aderezo, porque claro, eso también lo podría hacer una persona epicúrea, con el aderezo de decir, hay una fuerza invisible que nos va a ayudar, que es el demonio. ¿Todavía hoy, padre, es posible vender el alma al diablo? Sí, sí. Yo recuerdo de un cámara de televisión, que haciendo un reportaje en el País Vasco, en una secta satánica, después de filmar una serie de ritos, uno de los miembros le dijo, si tú quieres, aquí está el papel. Es posible venderla. Hace falta firmar un papel, o el rito es extraerse un poco de sangre, o da igual el método. Lo que importa es ofrecer tu alma a cambio de la eterna juventud, la riqueza, la buena fortuna. ¿Estos son los términos del contrato? Sí, 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 sí. Lo esencial es... Mi padre, ¿uno siempre que invoca al diablo obtiene respuesta? Lo esencial en el pacto es ofrecer el alma eterna a cambio de unos bienes en la tierra. Eso se puede hacer oralmente, eso se puede hacer por escrito, eso se puede hacer en medio de un rito con más formalidades, y eso es lo de menos. Han variado mucho las formalidades acerca de esto. Pero no se consigue lo que se pide, eso lo puedo asegurar. ¿Casi nunca o nunca? No, lo que pasa es que la persona se puede sugestionar, y en eso sí que he conocido a satanistas que... O sea, el diablo se queda con el alma, pero incumple el contrato, ¿es esto? Sí, el satanista puede sugestionarse de que todo lo bueno que le pasa viene porque él se lo concede. Pero yo he conocido a alguno de estos satanistas que han vendido el alma al diablo, y lo que creía que había conseguido, visto desde fuera, yo veía que no. Concretamente esa persona, una de las cosas que creía es haber logrado una juventud a su edad. Y yo le vi, no me atrevía a decírselo, pero dije, pues como todo lo demás sea como esto... ¿Juventud quiere decir, aparte del aspecto físico, vigor, energía, agilidad, lo que es propio de tener una edad temprana? En este caso, concretamente, que era una mujer, se conformaba con la belleza. Y ella estaba completamente convencida de que la había logrado, pero desde luego puedo dar fe de que no. Padre, conviene decirle a todo el mundo que esté pensando que es posible hacer un pacto con el diablo, que le van a engañar, que esto no es posible. Que aunque llegue a pactar con el diablo, el diablo va a incumplir el pacto, ¿no es esto? Es lógico, o sea, el diablo no puede decir después, pero ¿qué te pensabas? Es que no sabías quién era yo. O sea, no podemos decir en cierto modo que incumpla, porque quien hace un pacto con el diablo, sabe que es el diablo. Luego, él no llama engaño, soy el diablo, promuevo el pecado y promuevo también la mentira. Con lo cual, el que hace un pacto con él, no entiende que es un pacto intrínsecamente imposible. Porque en un pacto debe haber una voluntad de mantenerlo pactado. En el diablo, que es mentiroso y que promueve la mentira, no va a haber ninguna voluntad de decir la verdad, ni de cumplir, ni de beneficiar a la persona que hace un pacto con él. Y lo que está en juego es el alma. Como decía Humberto Eco, en un texto, no el nombre de la rosa, otro, que eso es lo que tienen los pactos con el diablo. Que lo que uno se juega es el alma. Y que al final, si uno no lo consigue, pues es el diablo. Santiago, ¿cómo reacciona el pactado cuando alguien le descubre y le informa de dónde está metido? El pactado generalmente reacciona de una manera hostil. El pactado realmente reacciona de una manera hostil sobre todo porque ya ha sido previamente eleccionado por las personas que le captaron de que ese momento iba a llegar. Es decir, ha habido alguien que le ha dicho, te dirán que somos malos, te dirán... Pero precisamente ese es el signo de que tú eres de los elegidos, de que tú eres de los buenos, y te tentarán y todo este tipo de cosas. Realmente, posiblemente, lo peor que se puede hacer con un sectario en una primera fase es afrontar directamente el tema o hacer un acercamiento muy directo, muy agresivo. O sea, lo que están recomendando ahora mismo los expertos es precisamente acercamientos muy indirectos, incluso fingir o mostrar sincero interés hacia la secta para conocer sus argumentos, sus textos, lo que propugnan, y así, precisamente, poder tener un elemento para desbaratarlo. Usted, Santiago, que es autor de este libro, Pactos Satánicos, publicado en la editorial Nautilus, ¿está de acuerdo con el padre en que el pacto del demonio, el pacto con el diablo, absoluto garantiza que vayas a obtener la eterna juventud, la belleza, el dinero, sino que si logras el pacto, te va a traicionar? ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿Es posible el pacto con el diablo? Desde luego los que lo hacen, si lo tienen posible, y si estoy de acuerdo con el padre en una cosa, que el pacto se cumple o no en función del poder de la sugestión del propio sujeto en la fe que haya puesto en ese pacto. Pero realmente no hay una energía sobrenatural o externa al propio individuo que contribuya a eso. Lo que sí sucede, desde un punto de vista estrictamente racional... Pero aquí hay mucha gente que ha querido pactar con el diablo. Sí. Magos, alquimistas, individuos que dicen tener poderes sobrenaturales... Y como muy bien decía el padre, casi todos, por no decir todos, creen que lo han conseguido. Pero en cierto sentido, solo en cierto sentido... Pactos satánicos. Esto no engaña a nadie. No, no están equivocados. Pero lo que pasa es que la propia ceremonia del pacto implica un psicodrama, una puesta en escena que, como hemos dicho antes, implica, por ejemplo, quebrantar tabúes, quebrantar dogmas morales muy fuertes, muy impuestos desde... ¿Pero aquí se busca fundamentalmente el poder, el sexo, el dinero? No, generalmente... ¿Influencia en la sociedad? Tampoco. La persona que hace algo tan tremendo realmente es porque la mayor parte de las veces ha llegado a un punto de desesperación tal que es la única vía de salida. Generalmente porque son personas muy apegadas a los bienes materiales, muy apegadas a determinado tipo de vida, que ven que se les escapa. Esta señora que mencionaba al padre, que veía que se le escapaba a su juventud, debía de desesperarle de una manera tan profunda que decidió coger la última alternativa, que era esa, precisamente. A continuación le vamos a ofrecer uno de los modus operandi en un rito satánico ocurrido en Brasil. Me llevó a su favela, me pusieron como una especie de túnica con capuchón, que iban casi todos así y cuando viví que estaban todos en trance, primero degollaron unos cuantos pollos y unas cosas y luego ya cuando el trance era absolutamente efervescente y paranoico, ¿no? Pues cogieron a un niño que por lo visto estaba enfermo, lo abrieron, le sacaron el corazón y lo enterraron en la arena. Vamos a seguir investigando lo que hacen en las sectas satánicas y qué efecto tienen sobre las personas que se dejan atrapar, que son captados. Pero ahora quiero volver con Mercedes Montenegro. Mercedes, usted que es profesora, que tiene una hija prácticamente perdida, en una secta no satánica, pero una secta probablemente destructiva. En su caso, ha destruido el cariño que su hija le tenía y la unidad familiar. ¿De qué forma se le puede ayudar a su hija? ¿De qué moda podemos defendernos de las sectas? Bueno, la mejor forma de defenderse en un grupo sectario es la información y el conocimiento de cómo funcionan... O sea, esto que estamos haciendo aquí, que todo el mundo se entere de lo que es una secta, a qué se entra y que es muy difícil salir. Y que es muy difícil salir. ¿Y cómo se te van a acercar? ¿Cuáles van a ser las fuertes que se van a hacer? Porque una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando tú vas por primera vez a un grupo sectario, a una comuna, a un centro, hay una puesta en escena tan perfecta y tan maravillosa que no falla nada para cazarte. ¿Pero hay que ser un poco ingenuo, Mercedes, para caer en las redes de esta gente? ¿O puede cualquiera, en un momento determinado, encontrándose deprimido, por ejemplo? Sí. Puede cualquiera caer en un momento determinado, en un momento psicológico determinado de la persona. Y luego ellos se aprovechan, yo siempre digo, porque a mí me han venido muchísimas familias, me dicen, es que mi hijo es muy bueno, claro que es muy bueno. Porque la gente que entra en los grupos es gente que no desconfía, la gente que se fía de los demás, es gente buena. Enseguida continuamos, Mercedes, después de unos minutos para la publicidad, avanzamos en el conocimiento de los misterios de las sectas. Antes de seguir nuestra investigación sobre las sectas y su poder absoluto sobre los adeptos, vamos a conectar de nuevo con la redacción para conocer la última hora. Adelante, Manuela. Paco, una patera ha vuelto a naufragar en las costas de Fuerteventura. Al parecer, el suceso ocurrió cuando los inmigrantes divisaron una patrullera de la Guardia Civil. En Aguas Canarias se busca ahora mismo los cuerpos sin vida de 13 personas. Seis desaparecieron en Fuerteventura hace una semana en un naufragio, otras nueve anoche. La historia se repite de nuevo. Otra patera que intenta alcanzar Canarias. La Guardia Civil, que les avista a media milla de la costa, va a detenerles y cuando llegan la patera se hunde y desaparecen nueve inmigrantes. A las 10 de esta mañana se encontraba el primer cuerpo. Esta es la patera en la que viajaban 23 personas. Tenía una vía de agua. Cuando los inmigrantes vieron a los equipos de salvamento se pusieron nerviosos, se levantaron de la embarcación y esta volcó. Era de madrugada y como casi siempre ocurre, los inmigrantes no sabían nadar. La Guardia Civil logró rescatar a 16 personas. El resto desapareció en las aguas a solo 800 metros de la costa de Fuerteventura y delante de la patrullera, entre los supervivientes y los patrones de la patera, los únicos marroquíes que viajaban en la embarcación. Hay pocas posibilidades, como siempre. De hecho, si has encontrado el primer cuerpo, lo lógico es pensar que sean cadáveres, lo lógico. Cuerpo sin vida que va escupiendo el mar. Ayer la Guardia Civil encontró otros tres cuerpos del naufragio de la semana pasada y esta mañana otro más. Se sabe que es de este naufragio por su estado de descomposición. Uno de los inmigrantes apareció incluso atado con una cuerda, tal y como cayó de la patera. A estas horas siguen buscando por mar y aire. En menos de una semana han muerto ocho personas y se busca otras trece. Paco, son ya dos las pateras que han naufragado en menos de una semana en las costas de Fuerteventura. Volvemos en unos momentos. Muchas gracias, Manuela. Numerosos grupos de fanáticos a la búsqueda del poder, algunos adictos al sexo y todos dispuestos a vender su alma. Pero, ¿qué obtienen a cambio? Lejos de nuestra frontera, los seguidores de Antón Lavey, el Papa Negro de la Iglesia de Satanás, nombraron recientemente miembro honorífico de su iglesia a Marilyn Manson. Ustedes lo recordarán, ha estado en España. Los nuevos miembros arriesgan su salud mental y quizá su vida. Las sectas no son asociaciones o religiones o grupos asépticos ni anodinos, sino que intervienen socialmente sin que se note su presencia. Padre Fortea, ¿cuáles son los atractivos de Satán? Él no tiene ningún atractivo. Lo que sucede es, como decía aquí el autor del libro, lo que ellos tratan es, a través de él, conseguir el sexo, conseguir las drogas, conseguir el triunfo profesional. Y estoy totalmente de acuerdo con él en que estas personas están completamente sugestionadas de haber conseguido eso. Pero uno les ve y uno ve que tienen un piso normal. El sexo, pues el normal de unas personas de su edad. No son superdotados ni... Yo no veo que nada les haya beneficiado. Y, claro, sin embargo ellas están muy sugestionadas. ¿Es el temor, la atracción de lo prohibido? Pues yo creo que hay personas que, por su constitución psicológica, se sienten muy atraídas por todo lo ocultista y lo esotérico. Así como otras personas, de forma natural, sienten un grandísimo rechazo por todo eso. Entonces, entre esas personas que sienten ya, por su propia configuración psicológica, una atracción, algunas caen. A las sectas satánicas, padre, se las relaciona con ritos de magia negra. ¿Hasta qué punto estas apreciaciones son ciertas? ¿Se confunden? ¿Se dan juntas? ¿No tienen nada que ver? Sí. Hay magia negra sin satanismo expreso. Las típicas, incluso estudiantes de un colegio de secundaria que compran un libro en unos grandes almacenes y se ponen a hacer conjuros. Allí simplemente hay la diversión de hacer magia y ya está. Tampoco van a ver que suceda nada, pero lo hacen como hobby. Y después están las personas satanistas que, además de una adoración al diablo, hacen determinados conjuros o hechizos o maleficios para lograr cosas determinadas. Santiago Camacho, ¿el Papa Negro representa el mejor ejemplo de lo que es un líder sectario? No. El difunto Anton Lavey era un personaje muy peculiar y comparado con los líderes de las sectas destructivas era una auténtica hermanita de la caridad. Era un showman, era un hombre sediento de popularidad, sediento de notoriedad. Dudo incluso que él mismo se creyese muchas de las cosas que hacía o representaba, pues era, pues si hubiese vivido en nuestro, ahora mismo, que falleció hace unos años, pues hubiese sido carne de programas del estilo de Telegram. Es decir, era un personaje que lo único que quería era notoriedad. No, los líderes sectarios son personajes mucho más siniestros, con motivaciones mucho más retorcidas, son personas que lo peor de todo es que se creen lo que están haciendo. Que cuando ven que pueden perder el control de esos adeptos, que tanto esfuerzo les ha conseguido conseguir, son capaces de llegar a esos atroces, suicidios colectivos que hemos visto. Suicidios colectivos que no son tales, que son mitad suicidio colectivo, mitad asesinato colectivo, porque no todos se suicidan. Es decir, los más fanáticos, los más fervientes seguidores son los que se encargan de asesinar fríamente a todos los seguidores y luego ellos sí, se inmolan en honor de su líder. Pero este personaje que tenemos aquí, en esta pose tan teatral, era posiblemente eso, era muy buena. Dado al espectáculo que realmente al mal, al daño... No era un peligro público el cubriendo en la vida, ni mucho menos. Mercedes, es cierto que los líderes y también los más aventajados alumnos de estos líderes se acercan de una forma suave y van luego aumentando la presión y mostrando su verdadera cara. Es decir, avisar a todo el mundo que el primer acercamiento, el primer contacto suele ser muy amable, cariñoso... Sí, pero no es el líder el que se acerca. El líder se queda en casa. El líder tiene sus criaditos, que son los que van a ir a hacer ese trabajo. Pero el líder remata la faena. El líder no siempre es visto por los adectos. Porque aquí puede haber una comuna de Niños de Dios o 200 o de Partido Humanista o de Munis o de lo que sea, pero el líder no va a venir aquí a ver a ellos. Bueno, yo me refiero a que hay una cantidad de líderes locales o... Sí, el cabecilla, sí. No el gran maestre o el gurú. El cabecilla del grupo, sí. El cabecilla del grupo le va a convencer de que, bueno... Pero entra muy suavemente, ¿verdad? Para que la gente se alerte. Sí, sí, claro, claro, claro. Es una cosa, una captación psicológicamente estudiada. Claro, claro, claro. El que lo decía es el que los demás no somos nada, somos mentira, somos sus enemigos. Los que los quieren de verdad, los que los llevan al camino de la verdad, los que los llevan a Dios y los que van a trabajar por las maravillas del mundo son ellos. ¿Y se puede cuestionar al líder, esta vez sí, al líder supremo de la secta de alguna manera o no? ¿Delante de los adectos? No. Delante de los adectos tienes que tener mucho cuidado. Yo siempre les he dicho a los padres, cuando me han venido, que lo que tienen que hacer es interesarse por lo que el hijo hace. Tratar de informarse, tratar de sacarle documentación, información, haciéndoles creer que se interesan por ello. Y luego, con una documentación bien conseguida, tratar de delante de él hacerle ver la verdad. ¿Pero eso es posible, Mercedes? Sí, sí es posible. En algunos casos, en todos los casos, si usted tiene verdader datos auténticos de primera mano, una vez enfrentado a ellos, ¿es posible que una persona convencida por la secta reaccione y la rechace? Sí, es posible. No siempre se tiene éxito, pero es posible. Porque usted ha reunido mucha información. Yo tengo muchísima información. Sobre la secta que tiene... De hecho, me han dicho muchas veces, yo he oído muchas veces que se querían querellar y yo siempre he dicho que lástima. Porque a mí no me importa llevar la juez tres cajas de documentación interna de ellos. No de lo que dice fulano ni de lo que pone la presa. No, no, no. Documentos internos de ellos. Normalmente, lo que se hace es dar doctrina a los adeptos. Sí, sí. Decirles lo que tienen que hacer, cómo... Todo lo que se tiene que aprender. A fuerza de aprender versículos, si son grupos como los niños de Dios que utilizan la Biblia, interpretados por ellos y manipulados por ellos. Oiga, ¿y cómo pueden manipular de tal forma la Biblia que al final las personas que forman parte del grupo tengan que prostituirse para el líder? ¿Eso es una habilidad? Vamos a ver, Dios ha dicho que hay que dar amor, lo cual es cierto, ¿no, padre? Pero el amor no es sexo propiamente, ¿no? Espera, déjeme que termine. Claro, perdón. Hay que cambiar el mundo por amor, yo digo que hasta ahí estoy yo de acuerdo, pero ¿qué amor es el más lucrativo? Entonces, el señor Moisés David, fundador de este grupo que murió el año 94, me parece que fue, dice, tenemos un Dios muy sexy, una religión muy sexy y unos adeptos muy sexys. Si no estás a gusto, vete antes de que sea tarde. Ellos dicen que el amor es libre y que nosotros no lo utilizamos así porque somos los perversos, los que vemos la mente retorcida y lo vemos todo mal. Ahí es permitido. Acostarte contigo si tú me pides esta noche que me acuste contigo. Acostarte con el otro. Entre los propios miembros. Y fuera de los miembros, en camas redondas, con niños, con mayores, todo, todo eso es permitido y todo eso está en sus cartas. Permitido y provocado también por los jerarcas de la... Y obligado, ¿eh? Y obligado, ¿eh? Como obligaban a las chicas a no llevar sujetadores y como obligaban a tantísimas cosas, ¿eh? Y si salen a la calle, entonces tienen que traer una cuota de dinero para ayudar a los gastos de la secta. Ellos tienen, venden, venden sus galletos, venden sus casetes, venden sus compas dis. Y sus cuerpos. Y venden sus cuerpos, claro. Claro. Y tienen un poder infinito. Porque yo digo que el dinero abre y cierra puertas, pero el sexo abre y cierra puertas mucho más que el dinero. Padre, consejos concretos para personas que puedan ser captadas por sectas. Pues creo que no voy a poder satisfacer demasiado la demanda. No la voy a poder satisfacer demasiado porque las sectas son realidades muy cambiantes, mutantes. Si habláramos de zoología, serían todas las formas zoológicas. Cada año se crean miles y cada año mueren miles. Entonces, si ponemos unos límites para contenerlas, se van a adaptar a esos límites. No hay consejo. El sentido común. Yo diría que el mayor consejo es el sentido común. Para el que es creyente, la oración. Por eso en el Padre Nuestro decimos, líbranos del mal. La lectura de la Biblia. Líbranos del mal. Sí. Lo que pasa es que podemos hacer una secta de cualquier cosa, hasta del cristianismo. Hasta de la cosa más sagrada, más santa. De todo se puede hacer una secta. Entendido, Padre. Llega el momento de despedir a los invitados. Mercedes Montenegro, muchas gracias, profesora. Que tenga usted mucha suerte en su lucha. Santiago Camacho, autor de este libro, Pactos Satánicos. No lo olviden. Padre José Antonio Fortea, sacerdote y demonólogo. Muchas gracias por sus conocimientos y aportaciones. En nuestro punto final, debemos concluir que las sectas destructivas están al acecho. Entrar puede ser fácil y salir quizá imposible. Antes de tomar una decisión de la que pueden arrepentirse, deben tomarse la molestia de conocer a fondo el terreno que pisan. Y no hacerlo nunca a espaldas de la familia o los amigos. Les espero cada día en Código Rojo.